Hola Titanes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo los cruces más populares de una bestia italiana. ¿Cuál es? El Cane Corso o Mastin italiano. Los resultados de estas cruzas son realmente bestias que asustan a cualquiera. Por esa razón no les recomiendo que los hagan ya que pueden salir perros altamente peligrosos. Estos cruces simplemente son para que ustedes los vean, maten esa curiosidad pero no los hagan en casa. Como siempre, quédense en todo el vídeo, suscríbase y no siendo más vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!